Hola a todos, soy Xavi, bienvenidos al canal, otro capitolito de Stardew Valley. ¿Qué tenemos hoy día 2? Nada, no tenemos nada ni cumpleaños ni festividades, así que empezamos por la televisión. Nada, no tenemos recetas tampoco, pues nada, ahí para afuera que nos espera la faena. Uh, tenemos carta, tenemos carta. Hola Space Cat, ahora tengo a la venta fertilizantes de alta calidad, así como nuevos cultivos. Nos vemos pronto. Uh, voy a tener que ir a ver a Pierre. Voy a tener que ir a verle. Vamos a regar esto. Tengo 6 semillas aquí para plantar. Las podemos plantar, ¿no? Ya que las tengo. Venga, vamos a plantarlas aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y estas 6. Va, regamos. A ver si nos hacemos con la regadera. Hay una regadera con esas personas nuevos que nos reguen todo. Del tirón. Pues esto es poco, ¿eh? Eh, sí, ahora voy, ahora voy, tranquilo. No me regaré esto, tío. A heladrarme. Ay, me he equivocado. Me da mucho rato. Y ahí me lo repito. Vale, fuera. Estos 5. Más este. Aquí. Madre mía. Qué de limpieza. Tengo que hacer aquí. Miradme una regadera. Vamos a ver nuestro PRT. Aquí las vallas que como las tenemos. ¿Hay alguna que tengo que intercambiar? No, todavía no. Están bien. Bueno, bien. Más o menos bien. Y a ver qué me piden nuestros peces. ¿Me das esto? ¿Me pides algo? No, vale. No me piden nada. Y aquí sí que tengo un trozo de valla que poner aquí. Tengo otro trozo de valla aquí. Este. Ahora aquí también. Y arriba nada. Vale, ya está. No tengo más vallas. Hay, 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 hay. Huevos de calidad. Huevitos de calidad. Ah, adobe. Y aquí unas vaquitas también podemos ir poniendo, ¿no? Bueno, aún no. Necesito pasta. Necesito pasta. No tengo nada. Uli. A ver si me crecen los árboles de aquí abajo. De una vez. Vale, no tenemos nada más. Con esto ya. Tenemos todo listo por aquí. Vamos a ver a Pierre. A ver qué es esos cultivos huevos que tiene. Vamos a poner nuestro caballito. A ver qué se cuenta. No está, amigo Pierre. Ah, sí. Está todo regado. Acá no lo acordaba. Se le había regado todo. Especcionamos todo. Mira, 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 mira. Vamos, bájate. Y aparte, aquí camuflado. Habían gusanos. Sé que es verdad. Y que ahora con esta tierra cuesta más de ver. De ver, en invierno sé que ves un montonazo. Pero habrá pocos. Está abierto ya. Pero si no, hasta las horas sí. Tenemos misión. Busco a alguien que me traigan 35 minas de cobre. Para ver si hay gemas raras escondidas en su interior. No sé cuántas tengo yo. Tengo 35. Materiales. No, en hornos, en hornos. Perdón. 26. No. No tengo ni una. No tengo ni una, en verdad. Ninguna. Vamos a ver. Son las que me dijiste, chavalote, ¿no? Todas. Vamos a ver aquí. Los utilizantes, vale. Lo demás es lo que ya... Mira, mira. Bueno, el ajo no sé si estaba. Esta no lo sé. ¿Qué flor es la que tengo que plantar? Podemos plantar esta. Podemos plantar esta. Me imaginé una flor esto, ¿no? Cuando no le da nada, no le da nada. Rece ocho y no le da nada. Pero a ver, 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 a ver. Se vende. Se vende. Se vende. y el tulipán 45 es más barato pero vamos a este las 9 no sé uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve plantaremos estas es para que las abejas empiecen nada a dar los frutos vale que más de las misiones la de 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 esta no ahora esta es la de productos de calidad y la tortilla que dan 4 todo bien y por aquí ya estaría por aquí no por arriba quiero ir a mi casa voy a plantar ya las flores no se me olvide y qué más tenemos aparte de esto el melón de la nariz que me tarda de calavera ahora esto tampoco puedo no puedo usarla porque es para el desierto y no voy al desierto no puedo ir todavía y aquí 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 y aquí plantamos esto ah, nos ha sobrado uno bueno, pues mira, este va a ir aquí, planta por ahí en medio y ya está y regao listo listísimo me parece que este este estropeando esto y todo, me gusta yo creo que no, pero bueno este estropeado vamos a coger nuestro caballito ahí minería, necesito un poquito esto ha salido algo interesante para esto, de momento no cojo nada ya lo cogeremos por aquí mira, tenemos cositas ala voy a ir al centro comunitario voy a ver como que necesito básicamente para ir subiendo y que me den recompensas arroz como ya oye quiero más recompensas quiero que se me abran diferentes zonas como el desierto por ejemplo y así vamos haciendo esto poco a poco vamos a ver por donde empezamos quiero ver lo que se desbloquea cada vez que complete algo esto por ejemplo se desbloquea el peñasco el peñasco amistad autobús y el desierto con que se hace con estos dos o que invernadero interesante para ya el año que viene ya por eso puente reparado en verdad que solo me queda esto porque esto lo tengo pues esto lo tengo espera espera que esto lo tengo yo espérate aquí no en varios no tengo comida a ver vale bueno hay aquí hay aquí colocado lo tengo completado regalito que es semillas invernales un sentido de semillas silvestres de invierno muy bien toma 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 que es lo que que puente es el que arreglo esta casa ha estado vacía durante años los árboles se molaron aquí uy que bonito y puedo mirar cosas aquí no que dices de arriba vale pues otra estrella dámela dámela a mi pues ahora miraremos que nos hace falta por este de aquí arriba nada pasa va ah vale que me está siguiendo vale tenemos dos en este que tenemos nuestro sitio bastante aquí no tengo nada el huevo que se le no sé si tengo alguno normal sí a ver en no sé tengo comida maíz maíz creo que me pedía cinco huevos no tengo que irse de estos lástima los cinco de estos a ver no sé si los tengo tampoco a ver no solo tengo uno solo tengo uno no me sirve esto no lo puedo rellenar está contento los peces los peces tampoco estos son de río me falta un pez gato y especial me falta un lenguado me faltan dos me faltan solo dos y este pez cuando lo encuentro tiempo llovioso no de esta hora vacaciones primavera en río de bosque en pueblo bosque seguido pantano de la bruja pues lo podríamos intentar conseguir el tiempo no no es lluvioso ah por el tiempo llovioso no sé por qué bueno y el otro a ver no le he dado aquí cualquier temporada ubicación desierto vale entonces ese sí que no puedo conseguirlo pero este sí este sí que puedo intentar conseguirlo el pez gato acordémonos y por la hora que es podría conseguirlo esto ya es otra cosa de esto no puedo conseguir nada de aquí tendría que cocinar cosas de estas que no he cocinado nada parece mario de aquí vale sí no sí a ver qué calidad me pide bueno tampoco tengo tanto eh lo tengo aquí tampoco tengo nada ni menos porque será todo al de conejo resina de roble se me da todo al al silo resina de roble puede ser que tenga no lo tengo es la que necesito para hacerme los barriles es verdad lote 2500 comprar esto te voy comprando de aquí vale vale 25.000 5.000 y 10.000 alas comprado este no y este me quedo sin dinero tú qué pastel de chocolate parece otra cosa parece otra cosa vale pues vamos a intentar pescar el pez gato eh choco que dice que puede estar en el río con lo que por el río de aquí podría conseguirlo entonces eh que se atropello déjame pasar pero a lo mejor si voy a la parte de arriba voy aquí mismo y podría pescarlo pero un pez gato va a la primera ojalá eh os haga un pez gato a la primera y si sale hoy se le halla la leche no que estemos aquí todo el día para pescar un pez vamos cañita ahora bueno en el anterior vídeo ya ya visteis que no sé por qué razón youtube me no viene nada ni tesoro muy bien me puso un aviso de copyright espero que esta vez no es que solo me lo ha puesto en un vídeo en el último que he puesto es que no quiero quitarle la música al juego vamos es que todos los otros vídeos en ninguno me lo ha puesto ya de golpe que me diga que por la música me ponga un copyright madre mía eh nada ahora mismo otra lo mira y no era todo solo era cuando entraba a la tienda a ver si me hace otra vez lo mismo como está en la tienda a ver qué pasa si no voy a tener que quitar otra vez el sonido de la tienda cada vez que entro no diré nada vamos no sé si vende esta amiga vaya aburrido ya si yo con uno me vale la calidad pues da la calidad peor no pasa nada que solo por meter un pez en el centro y tengo bastante pez sol yo imagino que es válido esta zona que come caballo está comiendo las piedras y otra vez comer piedras bueno al menos mira si no consigo conseguiremos dinero con los peces si había un tesoro ven venga oh que besamos bueno pues agua marina ya que estoy haciendo perfecto aquí de lanzamiento estoy haciendo lanzamientos máximos me estoy aplegado ya se va al bar a por hoy se vira se pira al pasar al caballo le molestará a ver ah pues no pues la molesta ole venga va vamos vamos pececito pececito el gato salta joven macho la verdad es como al final no es el río este vaya es que si no uno me ponía en diferentes zonas pero claro es más fácil si voy a ir al río mira que voy con la caña a tope paciencia chavales venga venga que se viene let's go vamos mío ya que hartón de luminas no me estoy haciendo creo que este va a ser el último y voy a ir al centro a ver si si me estoy equivocando o que venga va que va pa que pa que me vas a dar el pecado vamos vamos al centro un momento a ver si es que me estoy equivocando a la vuelta estoy dando siempre por aquí a ver pez gato colega pez gato dice que está hasta las 12 da igual ah pero vale tiene que ser día lluvioso claro es lo que falta río de bosque ah bueno río de bosque bueno el pueblo también entonces lo puede haber pescado ahí bosque secreto y pantano de la bruja pero tiene que ser lluvioso entonces es verdad pues entonces hoy no hoy no lo pesco hoy va a ser imposible tenía que ir a buscar madera de 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 la especial esa ¿cómo se llama esto? madera noble salía roble pero sabía que no era roble ¿qué pasa chavalote? las cosas no han cambiado mucho desde que me fui es que no hablé con él ayer bueno excepto que tú has venido el único el único cambio soy yo yo con máscara demás están igual pues mira vamos a coger la madera noble que nos va a subir recolección nos va a subir combate porque solamente tendremos algún bicho me voy a pescar uno aquí venga dale es que te hace la parada aquí veré que haces oh mira pues una nota escondí algo detrás del centro cívico uh pues me voy a ir al centro cívico sale difícil por atrás ¿no? vamos allá madre mía final parecía que no íbamos a hacer mucha cosa y no paramos de un lado para otro con los corre caballito pero tendría que excavar o no hará falta creo que no 11 y 20 centro cívico hasta aquí epa y a ver bájate puedo pasar por aquí vale y eh aquí sale una mano ¿y qué significa esa mano? oh esto no tampoco aquí sale una mano pero ¿qué qué hago? ¿el pico? no deja hacer nada ¿qué hago ahí? espérate a ver ya sé que es tarde ya lo sé por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ah no por aquí no puedo pasar bueno pues no sé bueno es que es tarde ya ahí hay algo que no puedo coger me sale la mano pero da igual que le dé el botón derecho o izquierdo que no me deja de vuelta voy a dar ahora y no me deja picar y no me deja eh tampoco talar bueno lo que no probas la azada pues que no me da tiempo que me voy a quedar camino ¿sabes? no es mi intención vale pues como esto no lo ha sido necesito para nada pues se va y en comida ponemos todo esto semillas solo esto vaya que poca cosa tengo semillas es que hay mucha cosa aquí para ordenar pero bueno ya lo haré fuera de la pantalla fuera de cámara este no sube pero ya lo subo yo ya lo haremos fuera de de grabación vale corre corre juro que son y media y 40 a dormir vale este es el puente que reparan aquí hay un montón de minerales y luego hay una pequeña cueva si no recuerdo mal ya tenemos una zona para explorar bueno no son pastón pero bueno buscando pez gato nos ha nos ha dado mil casi nos escucha lluvia o sea que hoy no va a haber no va a haber pesca de gato y mañana tampoco está despejado madre mía ahora estoy deseando que llueva bueno pues nada pues dejamos aquí el vídeo a ver si en el siguiente vamos a la mina esa bueno no que va a salir luego la cueva y toda la zona de ahí pues corrompemos todo lo que hay por ahí que hay un montón de minerales y nada pues nos vemos en otro vídeo vale venga adiós a todos adiós a todos